Te aseguro que si dejas tu sabrosito like llegarás a heroico como Pepito ¿Qué esperas? Deja tu like Esta cosa es real hijo Oye espera, tiene una espada, mira ¿Crees que eso es un cuchillo? ¡Eso es un cuchillo! Eso tuvo que doler Disfruta del sabor de la derrota, lucer Puta, casi la cago ¿De dónde salió esa nena? Ríndete y vete de una vez Ah, mamoncita, mija Pam, 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 pam Soy Auron, el pistolero ¿Qué tenemos aquí? Sé que estás aquí, primor Aparece Y prometo no hacerte daño Parece que tendré que ensuciarme las manos Oye, sal de ahí ¿Nani? ¿Se está volviendo salvaje? ¡Aroba! No puede ser, volvió a distraerse y bajó la guardia Vamos a darle una paliza No, ni merda ¡Hola, madre! ¡Oye, niña, ya basta! Lo mismo iba a decir yo Lo podemos hacer de dos maneras, amigo Una, te vas de este lugar Dos, camino sobre tu horrenda cara Admito que eso fue mítico ¡Te voy a asesinar la cabezota! Escúchame bien, aléjate de él Porque su vida me pertenece Entonces morirán juntos Solo trataba de ayudar a mi amigo A eso se le llama una victoria ¡Nadie puede derrotarme! Aquí viene ¡Corren y corren! ¡Máxima potencia! Acabo de dar una correteada a un animal Que alguien me diga qué animal es este Miren, está raro, me lo encontré Yo pensé que era un pato ¡Eh, quieto, puto! ¡No me estés picoteando! ¡El error más grande fue haber puesto un peo aquí adentro! Y el siguiente será ese pequeño Hay alguien aquí Muy bien, amigo Si quiere problemas va a tenerlo Sí, si quiero problemas Entonces va a tener problemas Usted va a tener problemas ¡Qué bien! Porque quiero tener problemas Entonces va a tener muchos problemas Lo logró, señor Lo logró, señor Lo logró, señor Lo logré Lo logró ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero, ¡eh! Las risas no faltaron, ¿eh? ¡Ey, oye! ¿Qué demonios estás haciendo? Estoy cansado Sigue sin mí No me pidas que deje de ser hombre ¡Te metiste con quien no debías! Ahora voy a hacer que te arrepienta Ya llegué, Goku Resiste, amigo Pensar correcto es lo que hago Estás a salvo, amigo Acércate, viejo Acércate Ah, me estás retándome, liodas Pues sí, güey No mames ¿Qué no ves? Este tipo Es duro de matar No habrá piedad Solo porque eres mujer Esta losa Permíteme ser yo Quien termine con Meliodas ¿Y por qué? ¿Por qué tú? Sus compañeros fueron Quienes me causaron Tantos problemas Meliodas debe hacerse Responsable Por esa grosería ¡Es todo tuyo! Así se hace, Magikayo Has llegado hasta aquí Solo para ser eliminado Solo dices, Pamparronadas Mejor cállate y pelea conmigo Perfecto Te lo demostraré Este diablo siempre cumple su palabra Por favor, hay que ser amigos Está bien Yo te creo Pero mi metralleta no Quieto, quieto Se lo advierto Oblígame, perro Está bien Te patearé el trasero Toma eso, malvato Este será el mejor día de mi vida Espero que esto te estalle en la cara La decepción La traición, amigo No te preocupes Estarás bien Algunos centímetros más tarde ¡Oh, my God! ¡Wow! Estas bien, pendejo Oye, ¿te estás burlando? Oh, no, 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 no ¡Mira, un extraterrestre! ¿Dónde? Pendejo Pendejo Pendejo